En la región centroamericana han surgido algunas expectativas sobre el anuncio de operaciones de un ferry este próximo 10 de agosto que unirá Costa Rica y El Salvador por la vía marítima. Para el presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, Marvin Altamirano, aseguró que dicha operación para Nicaragua no tendrá afectaciones significativas al transporte terrestre. Esta situación a quien va a afectar es a los transportistas de Costa Rica y de El Salvador, porque es lamentable ver a un gobierno como El Salvador que su gente tiene que andar metiéndose en todo el resto de los países de Centroamérica, porque ellos como país, primero que son muy pequeños y la otra cosa es que también son altos consumidores en la región. Entonces de todos los países de Centroamérica se lleva mercancías a El Salvador. Altamirano manifestó que hoy por hoy Costa Rica es el país más inseguro de Centroamérica. El inicio oficial de las operaciones del ferry para el transporte de mercancía 10 de agosto en Puerto La Unión y el 11 de agosto en Puerto Caldera. Costa Rica y El Salvador están vendiendo la idea de este ferry como una ruta más segura. Y fíjense que la ruta que se tiene que transitar entre San José y Puerto Caldera es donde más roban mercancías en Costa Rica. Si el problema lo tiene Costa Rica, no puede asegurar que va a ser seguro porque sale Puerto Caldera. Nicaragua no es un peligro, no hay robo de mercancías, Honduras tampoco. El Salvador ha mejorado mucho, pues hay su poco, pero ha mejorado mucho por la política del gobierno. Al final, si suceden los robos, los robos van a suceder en las carreteras. Porque para llegar de San José a Puerto Caldera hay que recorrer más de 100 kilómetros. Y de el Puerto La Unión a El Salvador hay más de 200 kilómetros. Y este ferry dice que va a cobrar entre 1.145 dólares y 1.360 dólares por un furgón con su cabezal. Eso va a ser la tarifa del ferry. Porque los transportistas terrestres estamos cobrando entre 1.400 y 1.800 dólares el viaje. Y más bien, lo que le quieren decir a la gente es que es más barato, pero siempre sale más caro y más tardado. Porque ellos están cobrando por el flete marítimo. Costa Rica de seguro, por los costos que hay en Costa Rica, el flete de San José a Costa Rica les va a costar 500 dólares el flete terrestre. Y en El Salvador les va a costar 500 a 700 dólares el flete terrestre. Entonces significa que van a pagar 1.145 más 1.200 dólares. Les va a salir por 2.345, engañando a la gente que es más barato y no es cierto. Noticias 12, Darlen Tellez.